Buenas buenas mi raza aquí Chori Forever desde el hogar Dulce Hogar mi raza saludos y bendiciones a toda mi raza El día de hoy mi gente les voy a preparar unas tostaditas de guacamole mi gente que créeme que se van a chupar los dedos Fácil y sencillas pero el día de hoy estas tostaditas de guacamole repito mi gente van a ir muy bien acompañadas Te voy a mostrar los ingredientes los cuales créeme que son muy pocos ok Mira aquí tengo 3 calabacitas tengo 5 blanquillos mi gente tengo unas tortillitas lógico para hacer las tostaditas de guacamole Acá por este lado tenemos jitomate, chile, aguacate, tenemos cilantro, lechuguita mi raza, cebolla morada El día de hoy vamos a utilizar pimienta, sal y ajo nada más mi gente De acá por este lado vamos a calentar nuestro aceite el cual se van a dorar nuestras tostaditas Y aquí por este lado tenemos agua mi gente que ahorita vamos a poner a la lumbre para cocinar nuestros blanquillos Ahí te muestro pocos ingredientes y créeme que vamos a hacer la magia y vamos a comenzar en 3, 2, 1 Vámonos Buenas buenas mi raza pues como ya les explique los ingredientes los cuales vamos a utilizar el día de hoy Para hacer unas tostaditas de guacamole muy bien acompañadas ok Pero como siempre recuerda que te voy a estar diciendo los ingredientes conforme los voy utilizando para mayor entendimiento ok Fáciles y sencillos y créeme que está bien baratito pero está bien rico estas tostaditas Lo único que tienes que hacer es ponerte cómodo y mirar el video hasta el final Créeme que te van a encantar ok Y antes de empezar a cocinar de todo corazón te digo gracias por estar en este tu canal ok Este canal se está haciendo con la única intención de motivarte a cocinar Vamos a comenzar mi gente sin antes Más bien antes de empezar nuevamente les quiero agradecer de todo corazón Vamos a empezar mi gente y recuerda siempre manos limpias antes de empezar a cocinar ok Aquí tenemos agua la cual ya está hirviendo mi raza Y vamos a comenzar con lo primero Recuerda que los ingredientes te los voy diciendo ok conforme los voy utilizando y comenzamos Vamos a comenzar con los cinco blanquillos y el truco que te doy para que no se te quebren Trucos hay muchos ok hay muchísimos yo te voy a enseñar el más básico el más sencillo y no tiene pierde Tenemos agua hirviendo Una cuchara Y así de fácil al agua Pones en la cuchara Y al agua ok No sé si te ha pasado a ti de esas veces que estás así El agua está tan demasiado caliente Que lo que haces es en cuando pones sueltas Porque te andas quemando los dedos Y automáticamente los estás quebrando Por eso te ayudas de una cucharita Bajas lentamente Y así de fácil así de sencillo El día de hoy voy a utilizar cinco blanquillos ok Créeme que estas tostaditas no te van a quitar nada de tiempo Y las vas a disfrutar en compañía de tu familia O con quien las vayas a disfrutar Ahí las tenemos Agua hirviendo De diez a doce minutos Apagamos Y así van a estar nuestros blanquillos Y así estamos comenzando ok Acá por este lado Vamos a comenzar A dorar nuestras tortillitas Que van a ser parte Que se van a convertir en tostadas ok Bueno mi gente Pues ahora lo que procede Vamos con nuestras tortillitas ok Vámonos paso a paso Recuerda Ya tenemos nuestros blanquillos en agua hirviendo Vamos a dejarlo de diez a doce minutos No más ok Aquí tenemos aceite caliente El cual ahí vamos a incorporar nuestras tortillas Pero para que nuestras tortillas No se nos inflen O queden cien por ciento doradas Y no agarren tanto aire Lo que vas a hacer Te vas a ayudar Con la punta de un cuchillo Y vas a picotear las ok No tanto Dos o tres piquetitos por tortilla Y eso te va a ayudar A que tu tortilla te quede cien por ciento doradita Y no se te infle Y quede mejor ok Mucho cuidado al utilizar cuchillos Así Procedemos A incorporar Al aceite El cual ya está Bastantemente caliente Mira Así Todas las vamos a hacer por igual Bien fáciles Bien sencillas No llevamos prisa Vamos a dorar todas Y continuamos Vámonos Ok pues así es como te digo Y la quedaron nuestras tostaditas El día de hoy ok Recuerda que vamos a hacer Unas tostaditas De guacamole Y acompañadas con algo más Y ahí estamos comenzando Espero que estamos empezando bien Desde el principio Para que sea bien entendido Lo estamos haciendo Poco a poco ok Y aquí Acerco un poco más la cámara una vez más Y así es como queda Mira Bueno vamos a hacer un lado Ya nuestros blanquillos ya están Y vamos a retirar Yo aquí en este pool Tengo agua fría ok 100% agua fría Y lo que vamos a hacer Con la misma cuchara La cual los incorporamos Al agua caliente Van a agua fría Van a agua fría Esto para que Automáticamente va a parar La cocción ok No queremos que se nos sobrecosa Nuestros blanquillos También en los blanquillos Hervidos en agua Hay términos ok Yo el día de hoy Lo quiero Bien cocido El cual más se utiliza Y es por eso que Le di Exactamente de 11 a 12 minutos Con el agua 100% hirviendo Y como puedes Acordarte al principio del video Cuando los incorporé al agua Con la misma cuchara Para que no Se me quebraran ok Y así están 100% Y no están nada de quebrados Pero ya están bien cocidos Ahí está bien caliente Vamos a dejarlos reposar En agua fría Vamos a continuar Con el guacamole Ok Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera allá Al parecer Están buenos ok El día de hoy Vamos a utilizar Dos aguacates Recuerda que los alimentos Son parte de la vida diaria Y es por eso Que hay que respetarlos Bueno mi raza Ya vendé aquí Dos aguacates exactos Vamos a incorporarle Salecita La sal siempre va a ser al gusto Ok Si te gustan muy saladas Las cosas Pues Adelante Si te gusta todo el tiempo Echar poquito Igual Tú lo vas a comer Tú lo vas a disfrutar Yo no tengo por qué decirte Que tanta sal le eches Ya te conoces tú Tu paladar Aquí estamos echándole Pimienta recién molida Por igual al gusto Si no tienes pimienta recién molida Recuerda utilizar La ya clásica La pimienta fina Es más fácil Que la tengas en casa La que tengas pimienta Más entera Ok No pasa nada No te preocupes Vamos a ver Vamos a machucar Nuestro guacamole Mira si tenemos nuestro puro Dos aguacates Recuerda que nomás le echamos sal Y pimienta Ok Así es como se está mirando Mira Vamos a picar nuestro jitomate Chile Cebolla Y te muestro Bueno mi raza Pues ya picamos aquí Nuestro chile serrano Nuestro jitomate Y nuestra cebolla morada Ok El cual vamos a incorporar A nuestro guacamole Que ahí está esperando Acerco la cámara mi raza Aquí para no mentirles En el chile serrano Le iba a echar los dos Pero honestamente Está bien picoso Y al último decidí Echarle nomás Exactamente uno Ok Si a ti te gusta Bastante lo picoso Pues avientale los dos Yo cambié de opinión Ya que la verdad Está bien picosote Por eso que nomás Le voy a echar uno Mi raza Ok Ahora Bueno pues Pues vamos a empezar A incorporar Lo que ya te mostré El día de hoy Ok Paso a pasito Estamos haciendo aquí Nuestros alimentos El día de hoy Primero vamos a incorporar El chile serrano Que como ya te dije Nomás es uno Le iba a echar los dos Pero La verdad no Le saqué Bueno Vámonos Con la cebolla morada Ok No es necesario Y específicamente Que lleves cebolla morada Si tú tienes blanca Échale blanca Vamos a mover Lo que es la cebolla El chile serrano En nuestro guacamole Y ahorita Incorporamos El jitomate Porque no quiero Que se me pinte Demasiado el guacamole Ok Ese es el Pior error Que puedes hacer Yo quiero Rescatar Todo lo verde Todo ese color Del ya nuestro guacamole Ok Pues por eso Que Ahorita que incorpore Nuestro jitomate Vamos a echarlo Y ya no le vamos a mover Tanto Mira Todo así Para adentro De estas comidas Bien rendidoras La distancia Entre los dos Y unas gotitas De limón El limón No nos puede fallar En nuestro guacamole Nunca Con ese No tanto Y entonces Si mueves Con mucho cuidado Ya no le muevas tanto Para no sacar Tanto jugo Del jitomate Y te pinte Tanto tu guacamole Así nomás Una pasadita Nomás que se incorpore Bien Como puedes ver Ya casi Terminamos Ok Espero que lo estés Disfrutando Espero que esté Bien entendido Es lo que yo estoy Buscando Ok Yo en la cocina Estoy buscando Tres cosas para ti Que disfruten Que disfrutes Que lo goces Y que quedes 100% Satisfecho Con lo que tu cocinas Con tus propias manos Ok Mira Ahí lo tenemos Ahí está pesado Acerco la cámara Y así nos quedó Ok Ya tenemos Nuestro guacamole Acá por este lado Perdón Tenemos nuestras Tostaditas Y lo que procede Vamos a pelar Nuestros blanquillos Pero antes de pelar Nuestros blanquillos Permíteme tantito Que se me estaba pasando Se me estaba pasando Algo Cilantrito Ok Este cilantro Ya está 100% Lavado Mi gente Ok No te metas A la cocina Sin lavar Tus Alimentos Y las manos Vamos a echarle Poquito cilantro No mucho La distancia Entre los dos Mucho cuidado Cuando utilicen Los cuchillos Porque recuerda Que los dedos Ya no retoñan Así Y el cilantro Cuando utilices El cuchillo Por favor Ya no te regreses A machucarlo Una vez más Porque si no El cilantro Se te va a hacer Negro Finito Una sola Pasadita Ok Ya no te regreses Así Y así Ahora si Vamos a moverle Poquito Porque recuerda Que Se nos estaba pasando El cilantro Ahora si Ahí quedó Vamos a comenzar A pelar Nuestros blanquillos Ok Mira Así es como quedaron Nuestros blanquillos Una vez Que retiramos La cáscara Ok Así de bonito Se miran Es como yo te dije Una vez que los Incorporé En agua fría Automáticamente Paró la cocción Ok Así quedaron No los pellizqué Nada Y la cáscara Se retiró Automáticamente Bien facilito Ok Y ahí vamos Quedando con Nuestras tostaditas De guacamole El día de hoy Con un extra Créeme que al final Te va a encantar Vamos a comenzar Con nuestras Ya calabacitas Ah bueno Entonces comencemos Ya con nuestras Calabacitas Para Ya casi Terminamos Ok Si tu lo haces En casa Créeme que te va a encantar Y no te vas a tardar Nada Yo me estoy tardando Un poquito No tanto Por Porque sea difícil Simplemente Porque quiero Que sea bien Entendido Y no se nos pase Nada Ok Pero tú en casa Créeme que te vas a tardar Menos que yo Ok Tres exactas El día de hoy Si encuentras En tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Andador De mil veredas Vamos a partir A lo largo Primero Ok Así mero La otra Por igual Cortamos A lo largo Repitiendo Lo mismo A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Andador Mira así mero Ok Luego Vamos a cortar En tres partes Así mero En la cocina Le dicen Corte 45 Pero tú cortalo Como tú gustes Y como tú quieras Ok Tú lo vas a disfrutar En tu hogar En tres partes Todas por igual Ok Vamos a bajarle Poquito aquí Porque se nos está Sobrecalentando El sartén Retiramos Hay que tener Mucho cuidado Mucho ojo En la cocina Ok Así igual Era pobre Ya por su infancia Tuvo un poco De ignorancia Pero la logró Vencer Esa canción Mi raza Como me llega Bueno Ya retiramos El sartén De la lumbre Porque se sobrecalentó Y ya está listo Para nuestras calabacitas Vamos a Usar el día de hoy Aceitito Todo uso Que ya me queda Poquito Pero Con eso Lo hacemos No vamos a usar Tanto aceite En las calabazas Un chorrito Así nomás Ponemos por aquí Y Todas para adentro A estas no les vamos A dar mucho tiempo Ok Recuerda que ya Lo he dicho En mis videos Amigo Que es vegetales No me gusta Que se le sobrecozan Salecita Poquita Ajo molido Ajo seco Es lo que actas Vamos a echarle Ajo Ajo Pimienta De la misma mitad De limón Que nos sobró Del guacamole Se las incorporamos Así Cinco minutitos Ya no se acaban Las calabacitas Ya están Ok Picamos nuestra lechuguita La cual ya está También bien lavadita Y empezamos a emplatar Seis minutitos Nuestras calabacitas Picamos nuestra Perdón Nuestra lechuga Emplatamos Y te voy mostrando Ok Voy a acercar la cámara Para que capte Bien En el sartén El gruesor De la calabacita El día de hoy Ok Mira no creas Que están tan delgaditas Recuerda que se cortaron A lo largo A la mitad Y después En tres partes Ok Están trabajando Mira Este es el gruesor De las calabacitas Seis minutitos Van a estar Y créeme que Nos vamos a chifar Los dedos Porque este platillo Va a quedar Delicioso Bueno mi gente Pues ya pasaron Exactamente Contando Desde que se incorporaron Las calabacitas El sartén Con aceite Siete minutos Y así yo quiero Que queden Ok Ya le vamos a apagar Porque no quiero Que se me sobrecozan Pero mira Ahí te las muestro En cámara Ese colorcito Yo quería Ok Ok Antes de empezar A emplatar Quiero mostrarte Algo Ok Como yo te dije Al principio del video Cuando empezamos A cocinar Nuestros blanquillos En agua hirviendo Que dimos Exactamente 12 minutos Y paramos Cocción En agua fría Recuerda Que yo te dije Que no quería Que se me sobrecociera En agua Ok Lo vamos a partir Aquí a la mitad Y te voy a mostrar El color Que nuestra yema Tiene adentro Ok Recuerda Que también Hay términos En cuestión De agua hirviendo Y yo lo quería 100% cocido Que no se me Sobrepasara Ok El mismo color Nos va a decir Y aquí tengo La cámara Tengo Voy a ponerlo Aquí en la tabla Voy a agarrar El cuchillo Lo voy a partir Para que mires Si nos queda mal Te estoy mintiendo Si nos queda bien Es lo que yo Te estoy diciendo Mira Mira vamos a cortar Lentamente Para que cates Y mires No te voy a mentir Ok Aquí no le vamos A cortar O sea Al blanquillo Si le vamos a cortar Pero el video Pero el video no Juntos Para mirar Igual Ok Mira Este color Amarillo Yo quería Ok Me acerco De más La cámara Para que mires Si no te estoy Mintiendo Ok Si estuviera Más oscuro Esto ya no me serviría Para esta receta Que estamos haciendo Yo ya le daría 14-15 minutos Es por eso Que le di 12 minutos exactos Y paré en cocción En agua fría Pero mira Vamos a cortarlos En cuadritos Ok Todos Por igual De vez en cuando Pues hay que dejar La La yema También Yo sé que pues No es muy bueno También Pero pues de vez en cuando No mi gente No pasa nada Y así va a ser parte De nuestra tostada Ok Todas por igual Mira como nos quedó Nuestras calabacitas Así las quería Y créeme Que están perfectas Ok Mira Y ese es el gruesor Y así quedaron Ese colorcito No me gusta darle Tanto tiempo A los vegetales Porque no quiero Que se me sobrepasen Vamos a sacar Todos los blanquillos En cuadritos Por igual Emplatamos Y te muestro Ahora si La presentación Bueno mi gente Pues se llegó La hora de emplatar Ok Y disfrutar Y disfrutar Agarré un platito Vamos a agarrar Una tostadita Agarré un platito Agarré un platito Agarré un platito Si así Mira Así créeme Que ya se te está Antojando Mira Porque a mí Ya se me está Haciendo agua La boca Agarré un platito aguacatito, vamos a poner un poquito blanquillo acerco a la cámara para que vayas captando hay mucha luz ahí, hay mero pero como te estoy diciendo lo que lleva lechuguita y acompañas con ya las calabacitas mira la cocina como siempre te digo y no me voy a cansar de decirte con cosas básicas sencillas pero bien ricas y bien deliciosas pero si le metes creatividad créeme que te va a quedar una chulada y no te voy a mentir voy a acercar la cámara para que mires como se mira esta tostadita con las calabacitas hasta parece como dicemos nosotros los latinos de acache ok porque tu mereces adornarte tus propios platos hazlos y vas a mirar la diferencia así lo voy a dejar acerco la cámara y créeme que te vas a sorprender que si se puede ok mira ya con la cámara cerquita no te miento estos platillos mi gente en los restaurantes así como se está mirando y como tú lo estás mirando no te estoy mintiendo ok así es como te los ponen de bonitos y tú también puedes hacerlo en casa y como pudiste ver los ingredientes fueron mínimos fueron muy pocos porque servirte así nomás no la comida saboreala disfrútala mira yo te estoy mostrando aquí con la cámara bien de a tiro para que cáctese mire si no te estoy mintiendo en nada es una tostadita acompañado con dos pedacitos de calabacita pero mira que tú si puedes adornarlo ok métele pasión métele amor a tus platillos y tú lo vas a lograr mira bueno mi gente pues vamos a disfrutarlo ok mira las calabacitas como ya te dije así quedaron pero deliciosas mira no me quiero mirar más pero me voy a acercar tantito a la cámara y escucha el ruido el sonido que hace cuando haces una buena cocción en vegetales que rescatas toda la agüita que tienen nuestras calabacitas mira mmm mmm mil disculpas por acercarme tanto a la cámara pero quería mostrarte en realidad la realidad la tostadita chiquitita pero con el excuse mi big boy y y mira qué deliciosa se mira el guacamole el huevito la lechuga la tostadita todo junto muy buena no les hizo falta nada al día de hoy como pudiste ver no cocinamos carne ok una comidita bien fácil bien sencilla cocina las con tus propias manos disfrútalo gózalo y créeme que es lo mejor que va a pasar que no quiero terminar este vídeo sin antes estar agradecido por suscribirte en este tu canal muchas gracias de todo corazón se los digo y como siempre te digo lo que tú miras lo que yo te muestro es lo que yo disfruto ok yo no creas que me meto a la cocina presionado estresado a ver qué voy a cocinar qué les voy a hacer no porque esto es mi cocina es mi hogar es mi casa y por medio de una cámara te invito a que te metas y te involucres en tu cocina ok de todo corazón nos retiramos muchísimas gracias por estar en este vídeo este vídeo se sube hoy mismo hoy es qué es ahora martes es miércoles ok hoy miércoles se sube gracias por quedarte hasta el final del vídeo muy agradecido de todo corazón gracias por apoyarme recuerda activar la campanita púchale like y comparte que créeme que vamos a llevar esta línea ok cuando yo digo que vamos a llevar esta línea vamos a estar cocinando tal cual tal como somos hay que ser 100% originales ok de vez en cuando si vamos a meterle algo más arribita me digas tú arre pero recuerda que estamos cocinando con amor con pasión para ustedes vámonos